Adentro de esta casa en el oeste de la ciudad de Phoenix, la jefa de la policía de esta ciudad, Jerry Williams, dijo en una conferencia de prensa que cuando el policía se acercó a la vivienda, el hombre atrincherado lo invitó a pasar. Cuando se acercó le disparó varias veces, por lo que se encuentra en estado crítico, pero se espera que se recopere, pero a un herido logró pedir ayuda. Llegaron más agentes de la policía y es cuando el hombre sale, un hombre sale y deja a un bebé afuera de la casa, mientras los oficiales iban a llevar a ese bebé a un lugar seguro, volvió a disparar hiriendo a los agentes de la policía. Siete horas después lograron entrar a la casa y el sospechoso perdió la vida.